Proyecto... Yo... Ni... 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 Hemos inventado este chi que suplantará a tu memoria Para que no puedas dormir y así nunca te bajes de la novia Tú solo produces para consumir, para nada valen tus recuerdos Tú solo vives para mí, no tienes vera ni un puentier Yo no me conformo, nunca me conformo No con las diferencias que separan a la humanidad de mí Hemos ingeniado por fin un buen reclamo para tu bragueta Un agujerito feliz conectado a una propuesta Pues ya ni se permite sonreír y compartir las emociones Ni nada que te aleje de un porven y programado y sin opciones Todo lo controlo, todo lo controlo y es toda indiferencia Que condena a la humanidad al fin Nunca te planteo subir, yo soy el dueño de la historia Y todo lo que creo es para destruir y por ser es tan sol ¡Bla! 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 ¡ La libertad es la esclavitud de quien vive en la ignorancia La paz es una guerra en continua diplomacia El capital consume la existencia Yo no me conformo, nunca me conformo Con la diferencia que someten a la humanidad La libertad es la esclavitud de quien vive en la ignorancia La paz es una guerra en continua diplomacia El capital consume la existencia Yo no me conformo, nunca me conformo Con la diferencia que someten a la humanidad No, no Y todos como locos, todos como bobos Todos a la pierna que precipitamos Pues el final Yo no me conformo, nunca me conformo, nunca me conformo Yo no me conformo, nunca me conformo, nunca me conformo